Siempre la nadie, las viejitas que hoy no vean y me dicen ¡Oye, Javi! ¡A tu estado de mi hijo! Siempre la gente empieza Y nadie me gusta hablar sin tu abanillo Y tengo la pena que en ti eres muy bono Cuando hoy el canto te lleva a ir para ponerte a mamar Y es un libro para poderte escuchar Yo soy el cantante No importa dónde quedas Pero cuando el show se va a acabar Con mi caos no me lo meten a la cartera Y nadie me gusta hablar sin tu amor Sin tu abanillo Sin tu abanillo Que en ti eres muy bono Yo soy el cantante Y nadie me gusta hablar Y a los que me siguen Y no me lo hago ya Y nadie me gusta hablar sin tu abanillo Que en ti eres muy bono Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!